La verdad que tuvimos un fin de semana realmente maravilloso para la colonia, donde estamos sumamente agradecidos por la concurrencia a los eventos que habíamos programado. Se han superado las expectativas que teníamos, así que estamos muy felices. Muy contentos, tuvimos autos de varias localidades, hubo matrimonios desde San Francisco, hubo desde toda la zona aquí, San Guillermo, Villa Trinidad, Suarri, Morteros, Polonia, Viñón, Balnearia, Marul. Digamos que, a comparar del año pasado, hubo más autos, más motos y demás lugares. Eso nos da la pauta que esto viene creciendo y que la gente se está sintiendo cómoda en día de julio. Estamos conformes con lo que se estuvo realizando, la raviolada al mediodía, con un costo accesible para que toda la familia pudiese concurrir, y después venta de otros alimentos durante la tarde, tortas asadas, choripanes, pastelitos. Así que, bueno, las ventas fueron buenas y estamos conformes con el trabajo que se hizo y la respuesta de la gente, principalmente. En el almuerzo hubo alrededor de 270 personas, entre grandes y chicos, sentados, y en el previo, en algún momento, que no participaron del almuerzo, habría ido unas 100 personas que estaban recorriendo la muestra, ¿no es cierto? Y, bueno, tuvimos presencia de apesanos que también colaboraron en venir y participar en este evento. También en el almuerzo hubo un grupo que bailó de morteros, que aquí Elsa le va a comentar cómo se llamaba, ¿no? Pero todo muy bueno. Sí, tuvimos la participación de la Escuela de Danza de Morteros, Renacer Danza, que vino a participar de manera voluntaria y han hecho un hermoso espectáculo para toda la gente. Así que estamos también muy agradecidos a los profes que han aportado con su arte para que esta fiesta tenga el resultado que dio. Gracias. 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 Gracias.